O sea, que está de ahí como una parte reconocida de la tradición. Pero obviamente es un instrumento introducido con orígenes en Europa. El Acordeón tiene una historia bastante interesante en todo el Pacífico. Fue uno de los instrumentos más dispersas, distribuidas, a través de los grupos mercantiles y de exploración. Porque, bueno, es una cosa fácil de ayudar, fuerte en sonido, eficaz para hacer muchos tipos de música, para acompañar a los ejercicios de los mismos marineros en sus barcos, porque tienen que hacer ejercicios, porque usted puede imaginar que estos barcos no eran tan grandes y no hay espacio para recorrer mucho. Y también es un instrumento que ya figuraba en algunas de las tradiciones de las culturas europeas que lo llevaban. En cuanto a Rapa Nui, no hay un dato para poder decir concretamente cuál fue el primer Acordeón en Chekán. Lo razonable es que la gente de Rapa Nui vieron o escucharon el Acordeón en casi todos los viajes del barco que lo visitaron. Pero lo que sí se sabe es que alrededor de la década de 1920, por ahí, aparecieron instrumentos que quedaron en el país. Y fueron incorporados en cierto tipo de canción, especialmente ligado con otra cosa, que fue el establecimiento de una especie de tango, el tango Rapa Nui. Aunque el tango Rapa Nui, como se conoce en inglés, está tocado con la guitarra. El acordeón, como, o sea, entra en la tradición Rapa Nui, gracias a sus viajes. Es porque es una cosa que viene de hacer más allá que la memoria viva de la gente de Rapa Nui. No tiene un papel específicamente crucial o importante para ningún contexto cultural en la isla. Sin embargo, es una cosa que está muy querida. Es probable que también sirvió como un punto de intercambio con músicos en Tahiti también. En Tahiti, el acordeón tiene una muy larga presencia. Aunque en Tahiti, ya en 1920, hasta la década de los 30, por ahí, el acordeón ya se había bajado un poco largo. Una colega mía de la Smithsonian Institute, el doctor Jim Kepler, ha escrito una larga historia sobre el que nos hayan en la apariencia francesa. Bueno, eso, más o menos, la historia está hasta que yo sé. En cuanto a la guitarra, obviamente, también, o sea, la entrega de la guitarra a la isla probablemente no tiene fecha clave porque es otro instrumento muy portátil. Lo que sí se sabe es que a través de la visita de NRE MAPE surgió un interés en el instrumento a partir del punto en que aparecieron varias versiones de guitarras hechas a mano. Y a pesar de los 50, en Chile y en muchas otras partes del mundo, la producción de guitarras fue mecanizada, o sea, más masificada, lo cual resultó en, o sea, de ahí para, de los sujetos para adelante, fue mucho más fácil conseguir guitarras en lugares, en cualquier lugar, incluyendo lugares como acá. Allá tenemos una pregunta, después, por acá, José Miguel, y Patricia, tenías la pregunta. Pero allá primero. Una pregunta, ¿qué influencia o qué pasa con esos instrumentos, o sea, esos usos que hacían ellos, por ejemplo, de piedra, que hacían cascata? También, bueno, eso ya es más de acá, de quijada de animales, de caballo. Y también había otro que era un hoyo, un viejo, y ponían una carrabaza con agua. Sí, o sea, estamos hablando yo de los instrumentos antiguos del matrimonio. Obviamente, el caballo, la mantíbula del caballo, del caballo, es algo introducido, porque no hubo caballo, o sea, creo que el Alberto Holtus, en su diccionario, dice que el caballo fue introducido a la isla en la década de 1860, por ahí. O sea, eso es lo que dice bajo la referencia ahí al caballo. O sea, que viene de aquel entonces. Las otras cosas, por ejemplo, los mayas, piedras, siguen siendo usados en contextos de música tradicional. El puquejo no tanto, porque es un instrumento que hace falta, o sea, que hace falta algo de construcción. Hay que hacer un pozo en la tierra, buscar un... que tiene las propiedades sonoras adecuadas para actuar como un membrano vibrante, porque no sabe el sonido. Es un trauma, un medio trauma. Yo diría, o sea, mi suposición es que el uso del puquejo como instrumento dentro del contexto de música tradicional tenía que ver con la situación de ceremonias tradicionales a través o en frente del auto. O sea, que en la época en que hubo un lugar fijo de actuación, ahí también hubiera servido tener un tipo de instrumento ya así fijo. Ya que después de la época neocolonial, esa parte de la cultura se ha cambiado harto y no tiene una relación directa ya. Pero he visto en los últimos años en la Tapatira, bueno, en el festival anual, que algunos grupos se han construido pequeños puquejos ahí mismo en el escenario donde se hace la actuación. O sea, que la gente está buscando la forma de reintroducir esas cosas en cuanto pueda. José Miguel, hola. Tengo una duda sobre las voces. Normalmente los temas más antiguos que se producen por ahí son muy monótonos, en un solo tono, pero este estilo Overtrumb o la polifonía parece más asociada a la misa, que parece más moderna. Pero ¿de cuándo empieza esta versión mucho más compleja? O si siempre estuvo ahí, si es tradicional. Sí, sí, buena pregunta. La polifonía, o sea, para darle un poco de contexto a la pregunta, la polifonía, o sea, la coincidencia de varias voces en la música, es una marca, o sea, históricamente ha sido visto como una marca del avance, ¿no?, del progreso en las culturas musicales. Y aunque, o sea, puede que, puede que no, no voy a entrar en esa discusión. Pero es por eso que muchos musicólogos se van, y estos musicólogos se van buscando ejemplos de la polifonía. En el Pacífico entero, existen ciertos ejemplos de música polifónica, tal cual como en el caso de la Polonia, al lado de muchas bitaninas, muchos ejemplos de cantos monótonos, que generalmente tienen un fin histórico o conmemorativo, etc. En el caso de la Polonia, el género de canto que se llama la Polonia, ha sido siempre un canto polifónico. Es el único ejemplo dentro de lo que es la música activa, de la polifonía, el mismo ejemplo clave de la polifonía en la música activa. Por ahí, la Polonia, la forma que tiene, se parece que está bastante influenciada por la forma de cantar un té en Tahitra, que también influenció, o incluyó, perdón, a la forma de cantar un té en el raro toque. O sea, cae en toda una línea de conexión. En el trabajo de Ramón Campbell, por ejemplo, él se había dado cuenta de eso, y él postuló la idea de que quizás tenía su origen en Rapa Nui, que se había ido a la Tahiti y más allá. Pero probablemente está arriba, dado que Tahiti es una fuerza enorme, cultural, y Rapa Nui es una isla muy pequeña. Y dado también que se conoce de que el té de Ramutama fue directamente influenciada por el parisiano, lo más probable es que también la forma parisiana de Tahitra fue llevada a la isla. Eso no quiere decir que el té no existió antes de eso. Probablemente sí. O sea, una forma de cantar así tal cual como el té ha sido parte del preparatorio de Ramón Campbell desde hace más tiempo. Y digo eso porque es una característica de muchas músicas de la polinesia. Tener las ritrías y también una forma tal cual como el té, que es una forma polifónica fija, con cierta función de esa manera. Tengo una duda en referencia... Bueno, son varias dudas de los instrumentos. Por investigaciones y cosas que he leído, tengo entendido que los farcos en general hasta la Segunda Guerra Mundial no usaban acordeón. Los marineros andaban con concertina o melodión que es este acordeón de botón más simple, que es diatónico. Entonces, fue una cosa de costo y tamaño. Entonces, lo más probable es que esos fueron los primeros instrumentos que tuvieron acceso a los rapes en aquella época. ¿Se han encontrado algunos de esos instrumentos? Eh, no. No sé lo que se han encontrado. Pero, o sea, moviendo a lo que estoy diciendo, Ana, sí, digo acordeón, o sea, refiriendo a la familia, o sea, a la familia de concertinas. Y tienes razón. Gracias.